Música Cortuloa es el campeón del torneo sub-17 del fútbol colombiano en Guarne, Antioquia, se consolidó el triunfo ante el Medellín Alegría total en el equipo Corazón del Valle Oscar Ignacio Martán agradeció a Dios, a la memoria de su mamá y a todo el equipo este triunfo soñado y luchado Gobernadora del Valle anunció recursos para el hospital Tomás Uribe Uribe Policía adelanta campañas preventivas contra el uso de la pólvora en fin de año Reina de Colombia y las tres princesas desfilaron en Tuluá por obra social impulsada por el Club Rotario Tuluá Y en deportes espere, reacciones de jugadores y cuerpo técnico por el triunfo de Cortuloa que lo llevó al campeonato sub-17 Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver Una feliz noche, le damos la bienvenida a una nueva emisión de CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente Saludamos a todas las personas quienes nos sintonizan a esta hora a través de los diferentes colaboradores y a través de las diferentes redes sociales Empezamos con toda la información Un atentado sicario se registró en la noche de este lunes en el municipio de Andalucía La víctima se recupera en un centro asistencial Esta nueva incursión se registró en el callejón Divino Niño del municipio de Andalucía Hecho registrado en la noche de este lunes La víctima recibió varias heridas con arma de fuego en sus extremidades siendo remitido a un centro asistencial de esta municipalidad Los móviles y agresores son materia de investigación Al llegar la temporada decembrina, las autoridades intensifican los controles para la venta y manipulación de la pólvora Actividades de control que iniciaron en la terminal de transporte Con el objetivo de evitar personas quemadas con estos explosivos y la fabricación y venta de la misma La policía de turismo adelanta una campaña de prevención Venimos haciendo campañas preventivas sobre el uso de la pólvora Estamos interviniendo en varios lugares, en este caso el terminal de transportes Invitando a la gente para que se abstenga de usar, comercializar, producir artefactos pirotécnicos, pólvora Recordemos que esto está prohibido bajo la ley 1801 El código nacional de policía de la utilización de pólvora Y acarrea sanciones administrativas En este caso el que utilice sin el permiso, sin la autorización, artefacto explosivo Pues se ve acreedor a una multa general tipo 4 Que está en alrededor de 840 mil pesos aproximadamente Entonces, aparte pues de situaciones de imprevistos que se pueden enfrentar con pólvora Que nos luce un adecuado de pólvora con nuestros menores Entonces es una campaña que estamos realizando para precisamente prevenir este año Cero, poder tener cero quemados al finalizar el año El uniformado además dio a conocer las sanciones cuando esos explosivos son manipulados por los menores de edad Nosotros como adultos somos tutores de nuestros hijos En el evento de que se observe o se tenga un menor utilizando artefacto pirotécnico, pólvora Pues la policía de infancia y adolescencia tiene unos protocolos especiales para trasladar a estos menores a casa de justicia, comisaría de familia Y hacer restablecimiento de derechos a los padres y allí se verán acreedores a la sanción Los adultos por permitir la autorización de la pólvora de los menores La invitación es a denunciar la producción, venta y utilización de la pólvora Invitar a las personas para que se abstengan de utilizar pólvora Y si lo van a realizar pues por lo menos que obtengan las autorizaciones pertinentes para este manejo Cualquier caso de denuncia de venta o uso de pólvora Se pueden comunicar a las líneas telefónicas 123, al 112 o al 317-861-7478 Por medio de trovas la Policía Nacional avanzan con las campañas preventivas para decirle no a la alborada Y por supuesto no a la pólvora Ya viene el mes de diciembre recargado de alegría Y con humildad y respeto les droga aquí el policía Pero también con diciembre viene la tal alborada Que es esperada por muchos y por otros muy odiada Diz que es una tradición y es más bien una imprudencia No se trata de cultura sino de tomar conciencia Con el dinero que invierte en pacas de volador Hagan asado en familia y pasará mucho mejor Toda la vida Las mascotas sufren mucho No puede decir que no Hasta el perro de mi casa muerto del susto me habló Me dijo que si este año Habrá ruido decembrino Era mejor terminar en un restaurante chino Por eso la invitación no sé si bien le parezca Es que llegue navidad y que no se enorgullezca Decir que pa' la alborada el respeto fue la cura Y que me detino y brilla por su amor y su cultura Hombre que cuentos de alborada Que cuentos de pólvora El mejor regalo que usted puede encontrar en navidad Debajo del árbol Es a su familia reunida Celebrando en paz y en armonía Este es un mensaje de su policía nacional Seguimos con noticias positivas Con alegría recibió el presidente de Cortuloa Oscar Ignacio Martán El triunfo de su equipo sub-17 Al obtener el campeonato en este torneo Al vencer en un marcador global Tres goles por dos A Independiente Medellín La primera dedicatoria de este triunfo Por parte de Oscar Ignacio Martán Es un acto de fe A Dios y a todos quienes creyeron Desde el principio que si era posible La primera es a Dios A María Auxiliadora que es la patrona de nosotros los tulueños Y fundamentalmente a mi mamá Mi mamá es un ser muy especial Que hoy no está Se lo digo de todo corazón Pero especialmente Aunque esto es de toda la familia cortulueña Cuando yo hablo de toda la familia cortulueña Es los hinchas de Cortuloa Los socios de Cortuloa Los directivos de Cortuloa La parte administrativa La parte deportiva Los cuerpos técnicos Pero fundamentalmente a Oscar Arturo Él es el presidente ejecutivo Él se tomó con corazón El liderazgo de esta institución Uno lidera muchas cosas Pero le agradezco el esfuerzo de todos Y cada uno de ustedes La verdad que de corazón Lo hacen sentir a uno grande Lo hacen sentir orgulloso De que se realiza un gran trabajo Este es un objetivo más Ya lo hicimos con la sub-15 Perdón, con la sub-20 en el 2015 Hoy logramos algo que no nos lo soñábamos Que nos lo empezamos a imaginar este año Y esos sueños Cuando queremos soñar de verdad Los podemos hacer realidad Los sueños no paran Y ahora vienen otros objetivos Para cosechar más triunfos Ahora viene otro objetivo Que es la sub-15 Con la ayuda de Dios Con el trabajo que están haciendo Todos los cuerpos técnicos Nuestro director de cantera Víctor Cardona Adrianita La verdad no quisiera dejar de nombrar Alguno Danielito Todos ustedes los medios Este logro es de la familia cortulueña No es de Oscar Ignacio Martán Es de todos los que amamos Y sentimos a Cortulua en el alma En el corazón Por eso se dice Una vez Cortulua siempre Cortulua El equipo corazón El equipo de todos De todos los tulueños Y yo siempre tengo un lema que dice Vamos Que vamos mi Cortulua del alma De mi corazón Entonces eso somos nosotros Somos pasión Aquí ustedes ven que los cuerpos técnicos De los diferentes categorías De nosotros Siempre tratan de acompañarnos Cuando estamos en Tuluá Casi todos están De modo que esto es de la familia cortulueña Honra a Dios Gloria a Dios Y bendiciones para todos Este título fue dedicado Por parte de Oscar Ignacio Martán Al recuerdo perenne de su progenitora Pero yo lo celebro con alegría Yo creo que ese era el regalo De cumpleaños Ella cumplió años el 23 Para mí seguirá cumpliendo sus años Yo creo que para mí Lo más importante es la vida Y todas las cosas Que uno ha hecho en la vida Y lo que dejemos en la vida Y para ellos Ella era el fruto del esfuerzo El trabajo De la dedicación Pero como le digo Este es de mis hijos De mis nietos De Oscar Arturo De Valentina De María José De Simona Mariana Ya está Martín Que también es Yo creo que también Se lo dedicó plenamente a él A esa alegría Que Oscar y Cata Nos dieron de Juan Martín Vuelvele Esto es una familia Y lo importante Es que sigamos siendo familia Más compenetrada Más unida Y los logros van a venir Porque somos muy dedicados a esto El camino sigue adelante Y desde ya el equipo En pleno se prepara Para nuevos retos Ellos ahí estaban hablando Ahorita Le digo ¿Objetivo? ¿Cuál objetivo? Ustedes no han logrado nada Ahorita tienen que lograr Es el campeonato De la Sub-20 Del próximo año Y así tiene que ser La Sub-15 Siempre tenemos que ponernos metas Ya ellos lograron Orgullosamente Lograron su meta Y su meta fue Ser campeones De la Sub-17 La próxima meta Ya la tienen marcada Campeones de la Sub-20 El próximo año El 2019 Felicitar al Profe Víctor A todo su grupo de trabajo A Víctor Cuartas A Carlos Hernández Vuelvele Es muy difícil Cuando uno deja De nombrar a alguien Es por la memoria Que ya no funciona Pero este es de todo De toda la familia cortulueña De modo que Orgulloso de ser cortulueño A muerte con Cortulua Cortulua nos hace vivir Hubiéramos podido hacer Una moñona Cortulua en la A La Sub-20 Se me relajó Pero esa Sub-20 También tenía que estar Peleando el título Tener Sub-17 Y Sub-15 Peleando las nacionales Y ya uno Haciendo campeón Yo creo que Que más le puede pedir Uno a Dios Si no trabajar mucho más Y ser agradecido de él El equipo del Corazón del Valle Se consolida cada día más Como la mejor cantera De jugadores de Colombia Me gusta ser humilde Pero la humildad No te puede llevar A sentirse A sentir el orgullo Que Cortulua siente Que como presidente siento De que ya lo estamos demostrando Peleando la Sub-15 Estamos campeones De la Sub-17 La Sub-20 Se nos fue Uno entiende Que Unión Magdalena Son históricos Que Cúcuta Nosotros somos Una plaza pequeña Que hacemos esfuerzo Pero estuvimos ahí En la pelea Yo creo que está demostrado Miguel Borja Cristian Borja Luchito Caicedo Ahorita en la Selección Colombia Mayores con Arturo Reyes Estuvieron dos de nosotros Miguel Borja Cristian Borja En la Sub-20 Fabio Delgado Yán Colorado En la Sub-17 Jefferson Paz Mayomita Y esperemos que nombren rápido El director técnico De la Sub-15 Y seguramente Como me lo decía El profe Cárdenas Con mucho cariño Y mucho respeto En las selecciones Ya no se van a ver Cinco de Nacional Cinco del Enmigado Cinco del Calino Que van a ver Cinco de Cortuloa En la Sub-17 En la Sub-15 Y ojalá en la Sub-20 Un triunfo Que llena de orgullo Tolueño A todos En el corazón del Valle Es hora de ver La sección Del Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe Hola Soy Estefania Alzate Franco Enfermera jefe Del área de urgencias De la S Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe De Tuluá Los invitamos A que conozcan Un poco más De cómo funciona Nuestro servicio El proceso de ingreso De nuestros usuarios Inicia cuando llegan A nuestra institución Allí son atendidos Por el guarda de seguridad Que se encuentra En la entrada Él es quien direcciona A nuestros pacientes Hacia la ventanilla De facturación Donde deben presentar Todos sus documentos Para posteriormente Ser ingresados Al sistema Posterior a esto Van a ser atendidos En el área de triaje Donde se clasifica La urgencia Y pasar a la consulta Médica Durante la consulta El médico Determina si el paciente Requiere de alguna Ayuda diagnóstica O de algún Apoyo terapéutico Posterior a esto Cuando ya el médico Tiene el reporte De las ayudas diagnósticas Y la evolución Del paciente Después de su apoyo Terapéutico Él determina Si el paciente Debe ser hospitalizado Dejado en observación O referido A alguna de las especialidades Que manejamos En nuestra institución O el paciente Podrá ser dado de alta Cuando el paciente Es dado de alta Esta historia clínica Se pasa a facturar El paciente Pasa a la sala de espera A que inicie su proceso De facturación Como tal Posterior a ellos Entregado Su boleta de salida Y el paciente Podrá salir De nuestra institución El tiempo de atención En el área de urgencias De nuestra institución Puede tardar De dos a tres horas Es muy importante Que ustedes Nuestros usuarios Lo sepan Para poder brindar Una atención Oportuna Y de calidad Somos ESE Hospital Departamental Tomás Uriuri De Tuluá Volviendo a ser Los mejores Hacemos la primera pausa Para comerciales En CNS Noticias Y ya regresamos Con más información La ESE Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa social del estado Presta servicios De salud Especializados En pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta complejidad Y unidad De cuidados intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad De Tuluá Y su área De influencia Con atención Veinticuatro horas En el servicio De urgencias Y de lunes Y de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Vostys Vostys B Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro espacio, ¿sí? A las cápsulas informativas de Legón Telecomunicaciones. ¿Sabías que tú eres parte de nuestra familia? Acompáñanos día a día con información y entretenimiento y descubrirás por qué. Estamos más cerca de ti de lo que puedes imaginar. Somos la empresa de telecomunicaciones que día a día te acompaña con múltiples canales de televisión y el mejor servicio de Internet. Mira. Legón Telecomunicaciones es una empresa colombiana dedicada a ofrecerte productos y servicios en telecomunicaciones y del mundo digital. Legón Telecomunicaciones está comprometido con la calidad e innovación de los productos y servicios y se destaca por el esfuerzo y actitud de servicio de sus colaboradores. Prestamos servicio de televisión de alta calidad con más de 70 canales que cubren todos los géneros de programación como deportes, cine y series, infantiles, novelas, documentales, variados, nacionales y regionales, religiosos, musicales, noticias, entre otros. En Legón manejamos tecnología análoga y digital, lo que nos permite estar a la vanguardia de la tecnología. En Legón Telecomunicaciones contamos con Internet llegando con fibra óptica a su hogar o negocio, con la cual puedes tener velocidades hasta de 100 Mbps. Ahora que ya sabes por qué Legón, tú y yo, somos una familia, te invito a que nos sigas conociendo en una próxima cápsula informativa llena de mucho entretenimiento. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá, o en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. 1,500 pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Gracias por seguir en sintonía. El crimen de un motociclista en Argelia, norte del Valle y la marcha por la paz en Buenaventura, entra en las noticias de nuestro panorama regional. Las autoridades en el norte del Valle adelantan las pesquisas que les permitan esclarecer el paradero del presunto homicida de Manuel Salvador Ceballos, asesinado cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta en la vía que de Argelia conduce al municipio de Anserma Nuevo. En el atentado resultó irles a una mujer que viajaba con el oxiso. La víctima natural de Cartago residía desde hace varios meses en el municipio de Argelia. La policía del Distrito Especial en Buenaventura acompañó a la comunidad en la caminata por la paz, convocada por la diócesis del puerto. Cerca de 500 personas caminaron para decirle no a la violencia, sí a la paz. Los peregrinos al llegar a la capilla en el barrio Bolívar, realizaron oraciones, cantos y una fogata como símbolo de erradicación de la violencia. No más pérdida de vidas humanas, la tranquilidad que para esta época de Navidad queremos todos es la que queremos invitar a todo el pueblo banarense que a partir de hoy empecemos a luchar por esa paz. Buenaventura se lo merece y en esta época prenavideña es un gran aporte para este pueblo que tanto ha sufrido la violencia por parte de estos grupos que, repito, son minoría. Avanza en Buga el proceso que dé claridad al atentado sicarial que cobró la vida de Kevin Leandro Mejía Betancourt, de 23 años, asesinado en la carrera 16 con calle Sexta Sur del barrio Santa Rita, en la ciudad de Buga. En el atentado resultó lesionado otro hombre identificado como Andrés Fernando Vélez Lemus. Las unidades del CTI de la Fiscalía con sede en la ciudad señora adelantaron el levantamiento del cuerpo de la víctima. Cambiando de información, hay nuevos cupos para el programa Jóvenes en Acción. La convocatoria está abierta. Así lo debe a conocer el director del Departamento de la Prosperidad Social del Departamento del Valle del Cauca. El programa Jóvenes en Acción tiene como objetivo beneficiar a más de 150 mil jóvenes de la población menos favorecida. Fundamentalmente estamos llamando a todos los jóvenes que sean bachilleres, que estén entre 16 y 24 años, que quieran que estén en el programa de la red junto, de la red unidos, pero que además a los niños que estén en una situación de vulnerabilidad a sus familias que estén en pobreza o en pobreza extrema y que además tengan cierto puntaje en el CISBEN para que puedan ser beneficiarios del programa. La idea es que estos muchachos que acaban de terminar el bachillerato se puedan inscribir al programa, pero que tengan proyección para hacer una técnica o un tecnólogo en el SENA. Este es un programa del Gobierno Nacional, el cual realiza transferencias monetarias condicionadas hacia la formación para el trabajo y la generación de ingresos autónomos de los jóvenes. Es una transferencia monetaria condicionada, o sea, nosotros les damos un subsidio a todos los muchachos que están estudiando. Invitamos a todas las familias del municipio de Tuluá que tengan sus hijos con estas características para que por favor nos acompañen en la inscripción y puedan acceder a los servicios que está ofreciendo el Departamento para la Prosperidad Social. Si cumple con los requisitos, podrá participar de la convocatoria que lidera el Departamento de la Prosperidad Social. Y en este momento las convocatorias son abiertas, o sea, que todos los jóvenes que tengan estas características pueden ir e inscribirse. Este martes 27 de noviembre desde las 8 de la mañana iniciaron las inscripciones en las instalaciones del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, donde funciona una de las sedes del SENA. La Gobernación del Valle anunció que el corregimiento de Puerto Frazadas será pavimentado, obras que adelantará el Ejército Nacional. Tropas del Batallón Nº 3 Agustín Codazzi de Palmira serán los encargados de las obras de pavimentación del corregimiento de Puerto Frazadas, así lo dio a conocer la Gobernadora del Departamento. En medio de la inauguración de la vía Tulu a la Marina. Ante una necesidad de la comunidad, nosotros le ofrecimos a la señora Gobernadora, tenemos la capacidad también técnica con los ingenieros militares, y la intención es hacer la pavimentación en placa huella del corregimiento de Puerto Frazadas del casco urbano, y lo vamos a hacer con maquinaria y tropas del Batallón de Ingenieros Nº 3 Agustín Codazzi de Palmira. Ya entregamos los diseños, ya están las cantidades de materiales, la señora Gobernadora se comprometió con la comunidad de entregarnos los materiales a nosotros, para nosotros poder adelantar la obra. El cronograma de ejecución de esta obra está estipulado para 75 días. Efectivamente, hoy, acompañando a la señora Gobernadora, acá en el corregimiento de la Marina, en la entrega de un proyecto muy importante, un proyecto vial, hacia el corregimiento, pues mantenemos las operaciones nosotros acá en toda el área general del municipio de Tuluá, especialmente hacia la parte alta. Tenemos en este momento operaciones acá en el corregimiento de la Marina, aquí tenemos tropas permanentes, aquí asegurando y garantizando la seguridad en el corregimiento. Igualmente adelantamos operaciones por el sector de Barragán, por el sector de La Unión, por el sector del Alto de la Italia, tenemos también operaciones en Santa Lucía, tenemos operaciones hacia la mesa del río Loro, es decir, todo ese corredor de movilidad tenemos allá nuestras tropas adelantando ese tipo de operaciones. Nuevamente una pausa para comerciales y ya regresamos con más información. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos Smart Fit Kappa, sostenibilidad en cada fibra. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Ahora consiste crédito para que adquiera sus productos más fácil y rapidito. En las marcas más reconocidas de las líneas aluminio, plástico y electrodomésticos menores, nos encuentran en la calle 27, número 2022, en Tuluá Valle, frente a Olímpica Centro. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina, te asesoramos en tu compra. Servicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados, importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931, carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluá Valle. Servicanes, la casa de su mascota. Yo me llamo Duan, Juan Esteban, Samuel, Juan Salvador, Ángel, Juan Gregorio, Martín Triana Espina. ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque le duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Llegó la Navidad y el Centro Comercial Bicentenario Plaza premia la fidelidad de sus clientes. Por compras mayores a 30 mil pesos, puedes reclamar tu boleta para ir al Gran Concierto Bienvenida a Diciembre. Con Alfredo Gutiérrez, los Latin Brothers Carval y los Betas de Colombia. Este primero de Diciembre. Solicita tu comprobante de compra en el local. Preséntalo en la administración y lleva tu boleta. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Bueno, bonito y barato. Surtitex, tienes su ropa. En Surtitex, ahora puedes llevar ya la moda para toda la familia. Con tu CIS de crédito y el plan se pare. Surtitex, bueno, bonito y barato. Con los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Y la Marina, mejor calidad, moda y precios. Surtitex, bueno, bonito y barato. En Tuluá, calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, calle Octava, número 1252. Surtitex, tienes ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Bodega Kelly y Mejía, con más fortaleza, presenta su nueva imagen y servicio. Distribuidor mayorista de cementos argos con entrega de producto a cualquier parte del país. Ventas al por mayor y de tal. Carrera 232849, pedidos al teléfono 224-7528. Celular 315-467-8035. Tuluá, Valle. Bodega Kelly y Mejía. Atención, atención. ¿Quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante seis meses directamente en ITS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia Auxiliar en Enfermería, Seguridad Ocupacional, Salud Oral y Mecánica Dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. ¡Ele de la mejor! ¡Ele de la mejor! Seguimos con más información en CNS Noticias. Nuevas inversiones realizará la Administración Departamental al Hospital Tomás Uribe Uribe en Tuluá. Acciones que redundarán en beneficio a los pacientes que son atendidos en esta casa de salud. Con el propósito de seguir fortaleciendo la atención en salud del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, la mandataria seccional en su reciente visita al corregimiento de la Marina expresó nuevos anuncios para esta casa de salud. Pues en diciembre vamos a venir a traerles otra platica, que me parece que es muy importante para fortalecer el trabajo, sobre todo para que puedan prestar un servicio con calidad de oportunidad a los pacientes. Aunque no precisó de cuánto será la inversión, ratificó su deseo de sacar adelante este centro asistencial, que sirve a los habitantes del centro y norte del departamento. No le puedo decir, cuando venga le digo. La UCEBA recibirá a los estudiantes de la Generación E que deseen acogerse al 100% del valor gratuito de la matrícula. El Gobierno Nacional, a través de este programa que se llama Generación E, pues lo que ha buscado es ampliar cupos en lo que se denominó anteriormente PILO Paga. Ser PILO Paga tenía unas condiciones, pero digamos que ahora el Gobierno Nacional habla de un tema que llama Generación E. La Generación E tiene tres componentes, que es equidad, excelencia y equipo. Equipo, pues son los recursos que van a llegar a las instituciones de educación pública de todo el país, de educación superior. Y los dos componentes son excelencia y de equidad. Hablemos un poquito rápidamente. ¿Qué es excelencia? Pues un poco reemplaza lo de ser PILO Paga, porque los estudiantes tienen que tener un puntaje mayor de 359 para poder ir a universidades tanto públicas como privadas, con acreditación de alta calidad, o que tengan por lo menos programas acreditados en un 25%. Y la Generación E ya se mide bajo otro contexto, que es la que nos toca en Tuluá y a la que le toca a la UCEBA, la Unidad Central del Valle del Cauca. Y es que tienen que tener un puntaje en el CISBEN, es a través del programa de Jóvenes en Acción a nivel nacional, un puntaje del CISBEN máximo de 32, es decir, 32 o hacia abajo, cubre y ese puntaje le da posibilidad de acceder al programa de Generación E. ¿Cómo tienen que hacer? O sea, dos elementos. El puntaje del CISBEN máximo 32 e ir a una institución pública de educación superior, por ejemplo, en el escenario de Tuluá, a la UCEBA, y en la UCEBA tienen que inscribirse en uno de los programas que está en oferta. Se inscriben en el programa de oferta y esperan que la universidad los admita, porque la UCEBA y muchas instituciones tienen unos criterios de admisión. Lo admite e inmediatamente hace todos los trámites ante el Gobierno Nacional, ante la Colombia Aprende, que es la página, el portal que tiene dispuesto el Gobierno Nacional para hacer, para acceder, para llenar los formularios, y ahí ya luego hace todos los trámites de rigor que le permiten que ingrese a ese programa, volvamos a trasladarnos en el caso de la UCEBA, va a entrar, por ejemplo, a contadoría pública, ya fue emitido, cumple con lo del CISBEN, el Gobierno le paga todo lo que es el 100% del valor de la matrícula, es decir, lo hace gratis. Perfecto. ¿Esto es para todas las carreras de la UCEBA? Para todas las carreras de la UCEBA, por supuesto que te hay que decir ahora que ya pasó el periodo de inscripciones para Ingeniería Industrial, Derecho, Medicina y Enfermería. Es decir, son las otras carreras que quedan, ya quedarían para el segundo semestre del 2019 los que ceden en estas carreras que estamos hablando. Ese es un componente muy importante, vale la pena decir que el próximo 12 de diciembre estarán aquí representantes del Ministerio de Educación Nacional con la Secretaría de Educación Municipal, van a convocar a todos los colegios porque hay unos listados que ya tiene el Gobierno Nacional en donde los colegios, y estos son públicos y privados, ¿no? Porque aquí vale el tema del CISBEN, en el tema de equidad, van a ser convocados y se va a dar una gran charla en la UCEBA por parte del Ministerio de Educación Nacional por todos los demás pormenores frente al tema. Bueno, me deja pensando el tema del CISBEN, teniendo en cuenta que el próximo año lo van a actualizar. ¿Les tocaría esperar esa nueva encuesta del CISBEN? No, o sea, en estos momentos el programa está abierto. ¿Qué tiene que hacer una persona que cumpla? Pues si ir a la UCEBA, por ejemplo, dice yo quiero estudiar Administración o quiero estudiar Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica o Licenciaturas, pues lo que hace ese joven es que cumple con ese rango del CISBEN, se va, se inscribe, la universidad le hace las pruebas psicotécnicas, todos los criterios que tiene, le dice usted fue admitido inmediatamente con el documento de admisión de la UCEBA, hace todos los trámites ante el Gobierno Nacional y ya puede entrar el próximo año a estudiar una carrera completamente gratis. Por supuesto que van a ampliar, y por eso hemos dicho, ya el Secretaría de Educación Municipal de Tuluá está haciendo la convocatoria para ampliar mucho más la información frente al tema, pero esos son dos requisitos los que decía, es decir, cumplir con el CISBEN y ser admitido por una universidad. Y estamos hablando que en Tuluá solo hay, solo son los cupos de mil quinientos treinta y siete. Estamos diciendo que a esto pueden acceder de colegios e instituciones de otros municipios de la región. Interesante, Diego, gracias por entregar esa información a esta hora para todos los estudiantes de Tuluá, excelente noticia. ¿Solo Tuluá o también de regiones cercanas? De las regiones cercanas, eso es un programa a nivel nacional. Bueno, vale la pena decir que visiten en la UCEBA, la fanpage de la UCEBA es UCEBA Call, así como están escuchando UCEBA con B pequeña, UCEBA Call. Esa es la dirección de la fanpage, todos los que tengan, y ahí pueden preguntar, pueden indagar sobre el tema, y nosotros les vamos a dar el link para que se informe más en donde aparece toda la información requisitos en el portal de Colombia Aprende. Entonces es muy importante que quienes están claros en ese proceso del CISBEN, pues se informen bien para que accedan, es decir, para que puedan utilizar estos cupos que están abiertos y que tiene el gobierno nacional en tema de cobertura para la educación superior. Muchas gracias, Diego Fernando Cobo, director de Mercado de la UCEBA. Gracias a ustedes y esperamos que la gente se ponga en contacto y que pueda hacer uso de este beneficio que da el gobierno nacional. Este 29 de noviembre se realizará el Día Sin Carro en el municipio de Sevilla, una jornada por el medio ambiente y la salud de todos los sevillanos. El jueves 29 de noviembre se vivirá el primer día sin carro y sin moto en Sevilla. Es una medida que no trata de incomodar a nadie, simplemente generar algunas reflexiones sobre la necesidad de nosotros también apersonarnos del cambio climático, qué podemos hacer desde nuestra casa, nuestra familia. Van a haber algunas excepciones, el caso de los carros que cargan y descargan mercancía en los negocios, igualmente los vehículos de servicio público, tanto taxis como los wheelies que van a las veredas. Entre los carros de los organismos de socorro, de la Policía Nacional, frente al caso de la administración municipal está comprometida en un 100%, nosotros no vamos a utilizar vehículos ese día. Invitamos también a todas las instituciones educativas, a los rectores, a los padres de familia, a niños, niñas, adolescentes, a los diferentes actores sociales, para que nos acompañen en esa iniciativa que es una iniciativa de todos. Inicialmente vamos a hacer unos comparendos pedagógicos, pero ojo, si la persona no tiene el pase o no porta el casco o no tiene los documentos reglamentarios, se va a hacer acreedor, eso sí, a la multa normal en cumplimiento de las normas de tránsito. Vamos a estar fortalecidos, no solamente con nuestros agentes de tránsito, el regulador que nombramos hace poco, la policía, el ejército. El día sin carro y sin moto se extenderá desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y contará con la colaboración de la Secretaría de Movilidad del Departamento. Es hora de ver las cifras económicas del día. El dólar subió 0.52% y se vende a 3.240 pesos con 65 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 32 centavos. El precio del café subió 1.17% y se vende en los mercados internacionales a 112 dólares con 10 centavos. La tasa de referencia se mantiene en 4.42 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 0.27% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.662 pesos con 21 centavos. Una nueva pausa para comerciales y al volver la sección deportiva. Con felicidad disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización Wilson. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorenai. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorenai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque le duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Super Millonario. Super Millonario. Llega, gane. El Super Premio Millonario. Ganate 3 millones de pesos. Y comprando el doble chance. Cada mes, un ganador. Primer sorteo el 12 de octubre, un millón. Segundo sorteo el 5 de noviembre, un millón. Y el tercer sorteo el 30 de noviembre, el otro millón. 3 millones de pesos. Participa por compra de doble chance. Super Premio Millonario. Gane. Deposita tus colillas en los buzones ubicados en los puntos de venta. Esperas. Hazlo desde ya. Gane. Le apuesta la felicidad. Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días combos 2x1. En el moderno horno chef top. Nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos. Porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas. Menor tiempo de preparación. Sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contiguo a Subway. Educación superior. Valores y calidad. La mejor de la región. Unidad central en el Valle del Cauca. Unidad central en el Valle del Cauca. Unidad central en el Valle del Cauca. Inscripciones abiertas del 16 de octubre al 16 de noviembre. Para los programas de Ingeniería Industrial, Medicina, Enfermería y Derecho. En nuestra página web www.useba.edu.co. Una institución para llevar en el corazón. Seguridad Segal. Líderes integrando servicios. Informe 925-0973. Celular 316-98-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. En este año nuevo Almacén Todo les sigue acompañando, llevando a sus hogares y empresas productos de excelente calidad a los mejores precios del mercado. Ofrecemos marcas como Tramontina, Universal, Imusa, Oster, Corona y muchas más. Visítanos y dale un cambio a tu hogar. Calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680 en Tuluá. Bienvenidos a la más completa información deportiva. Y por supuesto, cargado de muy buenas noticias del cuadro tricolor. El Cortuló logró una gran hazaña en el Campeonato Nacional Sub-17, al derrotar en la gran final al Independiente Medellín, coronándose como el campeón. El paso a la gran final se dio tras la eliminación del Atlético Nacional. Con este triunfo, Cortuló aseguró su derecho a jugar la fase definitiva con Independiente Medellín en Guarnia, Antioquia. El partido de ida se disputó en la sede deportiva de Tres Esquinas, donde el equipo Corazón derrotó tres goles por uno, obteniendo una ventaja de dos tantos. El compromiso de vuelta se jugó en el estadio Bernardo Nando Álvarez, en el municipio de Guarnia, Antioquia. En este encuentro, los locales intentaron remontar el marcador tras varios intentos por vulnerar el pórtico de Juan Camilo Loaiza, pero el golero tulueño fue la gran figura del encuentro. Independiente Medellín solo logró anotar un gol, el marcador global, 3 por 2 a favor del cuadro tulueño. La tenacidad y el compromiso de un grupo de jugadores fue vital para lograr tan anhelado campeonato. Ahora el equipo Corazón, en la categoría Sub-17, se preparará para defender el Campeonato de Clubes 2019. Hay una gran alegría en el cuadro de Corazón, pues los guerreros de la categoría Sub-17 se coronaron campeones nacionales. Esta es la primera vez en la historia que el equipo de la ciudad de Tuluá logra alzarse con el título Sub-17. En el juego de ida, el equipo tulueño se impuso como local tres goles por uno, mientras que este lunes cayó un gol por cero en el partido que se disputó en el municipio de Guarnia, Antioquia. Yo creo que las finales son así, ¿no? Si quieres ganarlas tienes que luchar y sufrir mucho y gracias a Dios pudimos sacar esto adelante. Marco, se escapaban muchos títulos para ustedes que habían estado en Selección Valle y aquí perdieron la final. Y hoy aquí vuelve y la consigue. El fútbol da revancha definitivamente. Sí, pues eso te iba a decir, esto en juego largo hay desquite y gracias a Dios esta vez nos tocó a nosotros. La otra vez habíamos perdido una y nos propusimos sobre eso, a sacar lo que jugáramos adelante y gracias a Dios se nos da. Ahora los canteranos se preparan para afrontar el próximo año el campeonato de la categoría Sub-20. Sí, pues yo creo que ahorita en enero volvemos a retomar y a seguir trabajando porque lo que se viene es más fuerte. El capitán Juan David Martínez agradeció el apoyo y confianza brindada por todos los dueños. No, pues creo que esto es fútbol, ¿no? Y el que me diga a mí que no se pone nervioso en cualquier partido y peor en una final es porque ya no siente esto. Y pues sí, estuvimos un poco nerviosos, pero lo supimos afrontar y gracias a Dios sacamos esto adelante. ¿A quién le dedicar el título? ¿A tu papá que siempre está ahí con vos viéndote, que te apoya y a toda tu gente? Sí, claro, a toda mi familia, a mi papá que nunca falta y gracias a ellos cada día me esfuerzo más y quiero sacar esto adelante. No, pues creo que ahora es gracias a todos los que nunca dejaron de creer en nosotros, de que aquí estamos y que esto apenas empieza. Cortuloa ratifica una vez más la gran labor que viene realizando en las divisiones menores. Los jugadores del conjunto tulueño no dudaron en demostrar su alegría por este triunfo al superar al independiente de Beijing y obtener el título nacional. El desarrollo del juego de vuelta fue complicado, pues el rival intentó en múltiples oportunidades vulnerar el arco de Juan Camilo Loaiza, pero el goleiro tulueño se mostró en una enorme tarde siendo la figura del encuentro. No, sí, la verdad es que es una emoción muy gratificante, debido a que ya no hayan escapado muchos títulos. Con la bendición de Dios pudimos sacar este adelante, todo el grupo corrió, metió, luchó y dicen que las finales no se juegan, sino que se ganan. ¿Gravísimo el partido? Uy, un partido muy intenso, más que un rival con muchas ganas, que el partido iba con una amplitud de 2-0, pero la verdad nunca dieron por vencidos, se encuentran ese gol, que la verdad no sé cómo nos lo hacen, pero pues nada, sacamos la casta y conseguimos el objetivo. Pese a la lesión para Kenner Valencia, no fue impedimento el dolor para disputar esta gran final. Primero que todo, darle las gracias a todo elante que nos apoyó, que estuvo con nosotros hasta el final, y pues sí, a pesar de todo, estuvo lesionado bastante tiempo, pero gracias a Dios estuvo aquí para la final, y gracias a Dios sacamos el partido adelante y pudimos lograr un sueño mío y a mis compañeros también. ¿A quién le dedicas el título? No, pues primero que todo a Dios, ¿no? A mi madre y al club de Criollano Fútbol Club, que me ayudó a salir adelante. ¿Cómo se siente ser campeón? ¿Qué siente tener esa medalla? Muéstrale a toda la gente la medalla. ¿Qué siente? No, pues una alegría muy grande, ¿no? Porque esto lo estábamos buscando desde el inicio del año, ¿no? Y trabajamos muy duro para conseguirlo, y pues gracias a Dios lo hemos conseguido. Triunfo que demuestra todo el esfuerzo de los directivos y jugadores durante todo el año. El fútbol da revancha, como dicen. La verdad es que hace muy poco, si no había escapado, por lo menos personalmente, con la llena había escapado en esa misma cancha, pero hoy gracias a Dios conseguimos el título, la carrera de todos. A lo largo del año fue muy difícil, sacrificio, madrugada, solazos, muchas cosas. ¿Feliz con ese título que se lleva entonces a casa? ¿A quién se lo dedica? No, la verdad es que muy feliz. Un título primero de mi palmarés en la cantera Corazón, y la verdad es que le dedico a toda mi familia, la gente que me ve desde Tuluá, a todos los tulueños. Saludos. Durante transcurrir del campeonato sub-17, Cortulúa dejó en el camino a equipos como Atlético Nacional, América, Barranquilla Fútbol Club, Medellín, entre otros importantes clubes del país. Y Víctor Cuartas, estratega del cuadro tulueño sub-17, se llevó el trofeo del campeonato por primera vez para la historia de la institución tulueña, logro que marcará su carrera deportiva. El liderazgo del profesor Víctor Cuartas fue fundamental en el proceso deportivo de Cortulúa sub-17 para obtener el título nacional en esta categoría. Bueno, nosotros llegamos al club venenero, asumimos como cuerpo técnico de la sub-17, con mi PF Estivo Arrutado. Empezamos una fase de grupos difícil, con América, Ciclones, que son equipos muy fuertes en sub-17, y nosotros pasamos de segundos en el grupo de 10 equipos. Ya iniciamos fase a fase, nos tocó ir a Manizales, estuvimos en Bogotá jugando contra Fortaleza, ganamos de visitante, después tocó Barranquilla, con Barranquilla perdimos de visitante, nos tocó remontar de local. La verdad es que superamos muchas adversidades para estar hoy acá. El compromiso de los jugadores de la cantera con el plantel permitieron que este sueño de ser campeones se convirtiera en realidad en tierras antioqueñas. Sí, la verdad que primero es muy importante la tarea en casa porque nos dio una ventaja para venir acá. Acá es difícil porque es la cancha de ellos, están acostumbrados a la cancha sintética, nosotros tenemos estímulos esporádicos de cancha sintética, entonces de pronto nos costó, pero los momentos del juego los soportábamos, el esfuerzo de los muchachos innegable, entonces gracias a Dios lo pudimos conseguir. Gracias a los muchachos por el esfuerzo porque creyeron en las indicaciones que se les da en la asistencia técnica, y bueno, gracias a Dios se mantiene el título. Un logro en la carrera deportiva para la estratega al servicio del onceano tulueño sub-17. Sí, una satisfacción enorme, la verdad es que soñamos con seguir creciendo aquí en el club, con seguir aprendiendo, la verdad es que la capacidad profesional está y tenemos un cuerpo técnico muy fuerte, la verdad con Estíbar Hurtado, Carlos Hernández, Andrés Suárez, entonces nos hemos fortalecido, el proyecto de nuestro director de cantera nos dio mucha credibilidad en el proceso y ese es el éxito de hoy de la cantera de Cortuluá. Bueno, felicitaciones a toda la familia del cuadro de Cortuluá por este gran logro nacional. Y hasta aquí la información deportiva. Una pausa y ya regresamos. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad para que disfrutes tus momentos inolvidables. Altos de Bambú te hospeda, un lugar natural que despierta tus más lindas emociones para que compartas con tu pareja. Decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671, teléfono a 232-7944. Inscripciones abiertas del 16 de octubre de 2018 a enero 14 de 2019 para los programas en Administración, Comercio, Contaduría, Ingenierías en Sistemas, Electrónica, Agropecuaria, Tecnologías en Agropecuaria Ambiental y Logística Empresarial, Licenciaturas en Educación Física, Lenguas Extranjeras y Ciencias Sociales. En nuestra página web www.useba.edu.co Una institución para llevar en el corazón. Megafruber Don Regalón abrió sus puertas en Tuluá las 24 horas. Ofrece a los tenderos, restaurantes y amas de casa gran variedad en frutas y verduras. También encuentras pollo, huevos, leche, aliños y panela con la mejor calidad y al mejor precio. Descuentos mega especiales para negocios. Participa en los mega quincenazos. Deleítese y deguste de nuestros productos frescos, sanos y confiables. Directamente del campo a su mesa, domicilios gratis, por compras mayores a 25 mil pesos. Llamando al teléfono 317-675-7293 y 225-5991. Parqueadero gratis. Megafruber Don Regalón, en la calle 28, número 2063, en el centro de Tuluá. Hermes Comunicaciones, te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 326-884650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren. Curuba, bolsos y accesorios marcando tendencia en la moda. Curuba es tu estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda. Curuba, bolsos y accesorios de todas las marcas, acero, murano y oro golfi. Curuba día a día, proyectando moda. Ven y conócenos, carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Curuba, bolsos y accesorios marcando tendencia en la moda. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? Sí, no. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les huele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Seguimos con más información. Las más hermosas de nuestro país desfilaron en el evento denominado Noche de Reinas, que tiene como finalidad apoyar las obras benéficas del Club Rotario Tuluán. La pasarela dispuesta por el Club Rotario Tuluán, el Club Confenarco Valle, fue el escenario para que las más hermosas de nuestro país desfilaran en una noche propia de reinas. Sí, estamos felices por el gran balance que obtuvimos de esta gran noche de reinas. Los tulueños acudieron al llamado porque saben que este evento lo realizamos con el propósito de contribuir a las comunidades que lo requieren en el centro del Valle del Cauca. Entonces, estamos felices por una noche maravillosa donde los tulueños y los centrovallecaucanos disfrutaron de este gran desfile de reinas que tuvimos a la señorita Colombia, a la primera, segunda y tercera princesa. También tuvimos un show de música gracias al apoyo del maestro Gustavo Jaramillo y tuvimos el apoyo del ilusionista Jorge Becerra. Las tres princesas acompañadas de Gabriela Tafur, señorita Colombia, desfilaron en traje de baño, traje de cóctel y su hermoso traje con la que fueron coronadas como las más bellas de Colombia. Y nosotros estamos beneficiando alrededor de 20 instituciones del centro del Valle del Cauca. Tenemos hogares de abuelos, de Trujillo, de Río Frío, de Bugalagrán, de Andalucía, de Tuluá, de La Marina también tenemos, tenemos de los niños, jóvenes y adultos. Entonces, vamos a distribuir todos estos recursos para poder apoyarlos porque todos tienen necesidades. Entonces, vamos a apoyar y distribuir este aporte que los centros vallecaucanos y las empresas han realizado para poder mejorarles la calidad de vida. Quienes presenciaron el evento de la noche de reina no solo admiraron la belleza de estas mujeres, sino que exaltaron la labor del Club Rotario en favor de las obras benéficas. Es la segunda vez que asisto y realmente me he sorprendido. La organización estupenda, el ambiente espectacular. Encontrarse con la gente de Tuluá que yo tanto quiero y tanto conozco después de tantos años de estar trabajando acá en Tuluá, 18 años, y ver este evento con tanta altura, tanta elegancia, muy bien organizado. Las marranitas y las empanadas espectaculares. No esperaba encontrar ese menú tan fuera de la dieta, pero riquísima. Y sobre todo la gente y los que están encabezando esto para esa labor tan bonita que es ayudar a los demás. Es lo más maravilloso, pensar en los demás, ayudar a los demás, compartir con la gente, el traer las reinas, una hermosura de mujer. La señorita Colombia, Gabriela Tafur, en diálogo con CNS Noticias, destacó la noble labor social que desarrolla el Club Rotario Tuluá a través de la noche de reinas e invitó a los vallecaucanos a seguir de cerca su labor como soberana de la belleza nacional. En el Parque Carlos Armiento Lora de Tuluá, la soberana de Colombia, hizo despliegue de su gran belleza en compañía de las tres princesas. Bueno, estamos muy contentas porque vamos a poder apoyar todas las causas que apoya el Club Rotario de Tuluá. Para mí es un honor estar acá, no solamente como señorita Colombia, sino como ex señorita Valle. Entonces estoy feliz, estoy dichosa y bueno, entre más podamos apoyar aquí en las causas de mi departamento, mejor para mí. Para ella, compartir con los niños de la escuela el jaguar fue todo un acontecimiento cargado de sentimientos y emociones. Espectacular, no sé si no llorar toda la ceremonia. Muy lindas las palabras, muy lindo el recibimiento, el homenaje que nos hicieron fue espectacular y yo creo que nos hicieron más felices ellos a nosotras que nosotras a ellos. Estoy feliz. La Vallecaucana se siente feliz de representar a nuestro país y está dispuesta a continuar con este tipo de labores sociales. Para mí es un honor, para mí es un honor de haber traído la corona número 12 para nuestro departamento. Para mí es un honor poder trabajar por mi valle y representar a mi valle a nivel nacional y luego internacional. Entonces estoy feliz. ¿Qué viene ahora? Preparación. Bueno, seguir preparándome. Siempre tengo que estar mejorando para representar ahora a mi país de la mejor manera. Voy a trabajar por el país todo este año también. Vamos a estar viajando por toda Colombia, haciendo causas sociales, apoyando diferentes obras. Entonces, bueno, viene mucho trabajo pero se va a ver recompensado. La verdad, dejó un mensaje para todos los tulueños y vallecaucanos. Bueno, el mensaje para todos, para todo mi valle del Cauca y en especial a Tuluá, que es donde estamos hoy, es que me sigan apoyando en este proceso, que estén pendientes de todo lo que hacemos y que nos apoyen en las causas sociales, asistiendo a los eventos para poder traerle mucha felicidad a mucha gente aquí en Colombia. La reina y su séquito real continuarán su recorrido con labores sociales en otras ciudades del país. La empresaria tulueña María Clara Naranjo destacó la visita a la señorita Colombia y las princesas como una iniciativa para trabajar por causas nobles. Según la empresaria María Clara Naranjo, la belleza debe ir de la mano con las labores sociales. Sí, esta es una tradición que llevamos hace muchísimos años, desde que estábamos en el Ingenio San Carlos, digamos, esto, bueno, no estaba chiquita cuando empezaron mi tía Cristo a recibir a las reinas allá por el Club Rotario. Nosotros damos siempre el almuerzo y luego para llevar a las reinas a un desfile que va a ser en el Club Colonial, siempre todos los años ha sido para un desfile de modas que recoge fondos para el Club Rotario. Es decir, todo tiene sentido social y en esta época que estamos viviendo, hasta la belleza tiene que tener sentido social. Eso nos lo demostró el padre Rafael García Herrero cuando inventó la cena del millón o la comida, ¿cómo se llamaba eso? Que por un millón de pesos las reinas que habían sido en esa época 18, 20, no sé cuántas, servían las mesas, la gente pagaba un millón de pesos, que en esa época eran 10 y les daban pan y caldo. Entonces, pues no es una imitación porque eso fue una idea que salió, que nosotros los invitábamos y nosotros no cobramos nada por entrar acá. Es lo que gana el Club Rotario luego con su desfile. Pero es muy lindo hacerlo y para que disfruten de este parque tan maravilloso que es el parque de todos aquí en Tuluá. La empresaria tuluña compartió gratos momentos con la señorita Colombia y sus princesas en el almuerzo que se ofreció por parte del Club Rotario Tuluá en las instalaciones del Parque Carlos Armiento Lora. Con esta información hemos llegado al final de la misión de CNS Noticias. Le recordamos seguirnos a través de redes sociales en Facebook y YouTube como CNS Tuluá y a través de las páginas web www.teluroproducciones.com y www.cnstuluá.tv. Gracias por acompañarnos y que pasen una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!